La Cámara de la Cámara Yo escribo desde un lugar que no tiene que ver necesariamente con el conflicto. Tomo los costados más lúdicos para producir. Todas las manifestaciones del arte tienen como un efecto comunicativo. Yo lo siento que de alguna forma los poemas son como canciones, con otra forma, por ahí otra música. La pregunta que siempre me respondo a mí misma y que es un gran motor para mí. ¿A qué le tenés miedo? Y mi respuesta fue y es a que el tiempo pase sin haber hecho las cosas que quería. Eso.